Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Poliaporteo Fontes II. Bienvenidos al espectáculo del Miodiño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los locales que van a estar como fricciones en la Copa del Rey. El Barça-Lasa viene y esto no es habitual después de perder dos partidos seguidos en casa y en la prórroga. Sí, y también el partido que perdió en Liga contra Lava o Alcucha también fue en la prórroga. Ahí tienen el 5 de Río Natura con McGrath, Lencius, Hawks, Gustavo y Calo Yaro. En el equipo de este hombre, Muncho Fernández. Por parte del Fútbol Club Barcelona-Nasa, este es el 5 que va a arrancar el partido por el conjunto de Xavi Pascual. Con Satanás que la dirección de juego, Navarro y Perferro, Blue en las alas. La pintura es cosa de Justin Dolman y Antetomich. Bueno, un quiteto que suele ser habituar cuando está Juan Carlos Navarro recuperado, que ya fue unos minutos otro día en Euroliga frente a Lava o Alcucha. El trío arbitral hoy compuesto por el principal Emilio Pérez Pizarro acompañando a Martínez Fernández y a Serrano Velázquez. Suerte para ellos. Y el partido está a punto de arrancar. Lleno absoluto en el Juntes, Dosar, sostiene el balón Emilio Pérez Pizarro. Esto, señoras y señores, ya no hay quien lo pare. Arranca el partido y la primera posición va a ser para el conjunto local, para el Río Natura. Es Donnie McGrath. McGrath con el balón. Gustavo y el ucraniano en el bloqueo. Hawks pone el Juan Carlos Navarro a punto de perder. Tyler Hawks saca afuera para Donnie McGrath. McGrath por el lado contrario, el bloqueo que le proponía a su compañero sigue. McGrath se levanta para dos desde la personal canasta de Donnie McGrath. Canasta de Río Natura Mombus. Sí, Donnie McGrath, uno de los esquiletes de este Río Natura Mombus. Importante que esté en fino porque le dará opciones de estar en el partido a Río Natura Mombus. Juan Carlos Navarro para Satoransky. Per, pero, grupo, es de más allá del arco. El lanzamiento de creo que no entra el rebote. Lo hacen a zoar, Artion Pustaboe. Él es del Kimmich. Jugando ya Río Natura. Fox para Calo Yaro. Recibe Bencius con el perpero. En este sitio el leituano se da la vuelta. Busca la tabla, ¿no? El rebote lo atenazó ante Tomic. Muy bien Bencius, pero la señal no pudo anotar. Satoransky para Tomic. Desde el poste alto deja el de Durrón para Juan Carlos Navarro, que le ofrece una plantalla. Sigue Navarro con el balón. Y se dio para Tomic. Tomic sacando afuera para Justin Dolman. Se levanta para tres. Es el siempre letal y elegante Justin Joseph Dolman. Triple del Barça-Lasa. Le dieron muy bien esa ventaja. Se derrotó la defensa de Dorado Hiro. Y vino a su hombre, Cássing Dolman, en la esquina. Y este no perdonó. Donnie McGrath jugando para Calo Yaro. Calo Yaro. Es Bencius. Bencius con perperoglu. Encarando al griego. Hawks. En la continuación mete bien la mano para cortar esa bola. Juan Carlos Navarro apareció el capitán del conjunto azulgrana. Navarro moviendo para Dolman. Dolman se marcha de su par. Busca la penetración. Apoyado en tabla. No entra el tiro de Justin Dolman. El rebote lo va a ganar Río Natura. Bambus jugará Donnie McGrath. McGrath con el balón. Hawks. Este nuevo McGrath. Con esa Toransky. En la continuación la pedía Calo Yaro. Ahí falta personal. Vamos a ver de quién. Justin Dolman. Ahí en la finta bloqueó cuando se iba a quedar. Lo agarró. Y luego cortó la fiesta. Es la primera en el Barça. La sala primera. De Cincinnati. Coral lateral. Río Natura. Monbus. Un equipo que empezó muy bien. Eso tuvo muy fuerte en casa. Pero también. Esa fortaleza se ha ido diluyendo. A medida que no pasando las jornadas. Por un equipo que insisto va a. Ejercer de anfitrión en la Copa del Rey. De la Coruña. Calo Yaro. Gustavo y quería recibir. Metió la mano bien de nuevo abajo en defensa. Ante Tomic. Por el ucraniano en tocarlo en última instancia. Jugará el Barça-Lasa. Yo creo que han estado un poco bloqueados. Porque ellos tenían mucha ilusión de clasificarse también deportivamente para la Copa. No solo como anfitrión. Y al final esa presión creo que los ha jugado negativamente. Pero ahora que ha pasado todo eso y que la Copa ya es un hecho real. Creo que van a volver a subir su nivel y van a volver a ser fuertes aquí en casa. Jugando Satoransky para Navarro de tres. Navarro de tres. Navarro de tres. No. El rebote en ataques para Tomic. Que se llevó la falta personal de Itmantas Benchus. Del lituano de Klaipeda. Y será por lo tanto balón para el conjunto que entrena Xavi Pascual. Ahí ven repetida la acción. Estaba agarrando. Pero había ganado muy bien la posición Tomic. Es precisamente el turato el que jura ya para Satoransky. Satoransky para Navarro. Navarro doblando para Justin Dolman que tiene una pinta. Se marcha de Caloyaro. Deja bien para Tomic que se cuelga del aro. Canasta de ante Tomic. Asistencia Justin Dolman. Sí, muy bien Justin. Yéndose Caldevaro. Y luego provocando ayuda de Posto. Y este al final dejó solo a Antetomi por ayudar. Lo ve muy bien Justin Dolman. Juega Cox. Cox en la penetración con Navarro delante. Se levanta para dos. Canasta ante las barbas de Juan Carlos Navarro de Tyler Cox. Canasta de Río Naturamón Busque. Se pone a un punto del Barça Lhasa. Satoransky con la bola. Satoransky tras la pantalla de Antetomi. Chorbita el checo. Saca afuera para Perperu. Uno que se marche. Y le saca la falta personal a Donnie McGrath. Y le jugó muy bien en la finta. Perperoglu. Amagando al centro. Cambio de mano y atacando por línea de fondo. Y cuando quiso rectificar McGrath. Mucho falta como vemos ahí en ese contacto. Le da balón de nuevo. Para el FC Barcelona. 7-0-5 para llegar al final del primer cuarto. El continuo es de estos ar. Ahí recibe Justin Dollman. Con el caloyaro. Dollman quería abrir. Pero aparece bien Benchus. En el robo recupera el Barça. Navarro de tres. Navarro de tres. Juan Carlos Navarro. Del FC Barcelona estaba solo. Y no perdonó. La bomba Navarro. Un problema con el equipo con tanta calidad. Está a punto de robar la pelota. Al final te descolocas. Y una oportunidad como es el triple para Juan Carlos. No te perdona. McGrath. Con esa Zoransky. McGrath se levanta en suspensión. No. El rebote para Perperoglu. Quiere correr. En conjunto azulgrana. Viene esa Zoransky. Ganando el centro de la cancha. Deca para Navarro. Con problemas consigue salvar ese balón. Navarro. Se apoyan ante Tomis. Que ve bien la llegada de Justin Dollman. Que se hace sitio. Se apoya en tabla. Y enota dos más. Para el Barça. Lasa que ha empezado rollando. Aquí en Santiago de Compostela. Seis arriba. Lo sabe el público. Quintana. Y por eso aplaude. Sí. Es un público que está muy metido. Que está muy conectado con su equipo. Y no quiere que el Barcelona coja una diferencia cómoda. Para poder comandinar en el partido. Pox. Para Pustaboy. Se levanta. No. Desde la persona. El tiro era cómodo para Artión Pustaboy. Y es el Barça Lasa el que juega ya por detección de Perperoglu. Perperoglu reculándose a la posición de Donny McGrath. Perperoglu. Viendo para Navarro. De tres. Navarro. De tres. No. Rebote para Benchius. Podrá el equipo de Muncho Fernández. Rionatura. Bombusa la carga. Benchius. Se quiere marchar de Perperoglu. Aguanta el lituano que tira una finta. Jugando para Pustaboy. Recupera Satoransky. No ha empezado bien Rionatura. Satoransky con el balón para la llegada de Justin Dolman. Con la izquierda no resuelve. Estorbó lo suficiente y tantas Benchius. Oiga Rionatura. McGrath. McGrath la pone para Caloyaro. Pasos. Sí. Claro. Pasos de Caloyaro. Se mueve el banquillo azulgrana. Se marcha Justin Dolman. No sabemos si con algún tipo de problema, ¿no? A pista, Alexander Besenkov. La rotación. Vienen de jugar un partido muy exigente en Euroliga. Otra prórroga. Ante Baskonia. Juega Satoransky. Satoransky. Con el balón. Juega para Tomic. Tira un reverso ante Tomic. Se quiere levantar. Pasos de ante Tomic. Le cerraron muy bien ahí. Sí. A la limón entre Pustaboy. Mando la ayuda. Llegó Pustaboy. Fue capaz de llegar. Bloquear el tiro. Y hizo metida a pasos ante Tomic. Se sienta precisamente Arción Pustaboy. El ucraniano. A pista. Juanjo Triguero. Segunda temporada ya de Juanjo Triguero en las filas de Rionatura. Mombús también rota su equipo. Xavi Pascual se sienta Tomic. A pistas a Mardo Samuel. Se está preparando ya para jugar sus primeros minutos. Brat Oleson. Calo y aro. Jugando McGrath. A este la mano. A punto de cortar ese balón. Besenkov. Sobre Hawks. Se levanta McGrath de tres. Triple de Donnie McGrath. Triple de Rionatura. Mombús. Se acababa el tiempo y lo resolvió de manera inmejorable. Donnie McGrath. Sí. Muy bien ahí en el cambio. Un hombre grande dio espacio y tiró cómodamente detrás. Ya notó. Navarro. Para Besenkov. Desde más allá del arco. No perdona. Sasa Besenkov. Triple. El Barça-Lasa. Poco a poco se va soltando el búlgaro. Recordemos máximo atador la pasada campaña en la liga griega. Hawks. Encarando a Foncaros Navarro. Sigue con fuerza la penetración. Aparece Perperol y le pone un tapón. Pero Caloyano se hace con ese balón suelto. McGrath. En el mano a mano con Satoransky. Se la va a jugar McGrath. Sigue para Satoransky. McGrath hasta la cocina. No. Rebote para Samardo Samuels. Pero buen recurso de Donny McGrath. Y se fue muy bien. Que no es fácil ese Satoransky. Hacer ese tirito. Pero al final no pudo anotar. Pero una acción técnica de muchos kilates. Dentro de los últimos cuatro del primero maneja el Barça. La tira Besenkov que deja para Navarro. Le ofrece una pantalla el búlgaro. Sobre ella orbita el capitán del Barça. El lanzamiento lejanísimo. No entra el tiro de Navarro. El rebote para Triguero. La pone McGrath a la contra. Pero qué bueno el balance de Satoransky. Que cortó esa bola que buscaba las manos de Calo y aro. Navarro para Besenkov. En el poste bajo sobre Hox. Besenkov deja para Samardo. Que se va a colgar a Busta del aro. No vale a la acción. Cometió pasos Samardo Samuels. A ver, cambio de la dirección de juego. Dio Bradoiro. Entra el malagueño Pepe Pozas. A pista. Se sienta Donny McGrath. Hace lo propio Chay Pascual. Pone a Brato. Le sonen la pista. El jugador que no hace muy bien está en este campo. Y también está Pau Rivas. Mi señor. Bueno, todavía no era lo que es hoy en día uno de los mejores jugadores en su puesto de esta ligandesa. Porque no empezó en el baloncesto español jugando la ligandesa. Empezó. La liga en led 2. En led 2. No salía. Luego ascendió a led boro. Y luego fue fichado por Juan Labrada. Ahí está jugando Pozas. Agotó el bote. Poza teja para Hox. Se levanta para 2. No. El rebote lo captura precisamente Brato. Les hay que decir que el mejor jugador y el máximo otorot de la ligandesa, Dan Basinski, el polaco, tiene problemas en la espalda. Y va a jugar lo que no sabemos es cuánto, Quintana. Bueno, tendrá bien estudiado Moncho Fernández. Ahora que saca el máximo rendimiento, no pone en peligro su espalda, depende de la gravedad de la lesión. Besencos para Samuel. Recula Samuel, saca fuera para Besencos. Se levanta de 3. No. Entra el tiro de Besencos. Falta personal. Parece que es de Tyler Fox. Sí. Sobre Perperoglu. Dejando los contactos para impedir que fuera el rebote. Hay tiempo muerto. En el Fontes dosar, 2.47 para llegar al final del primer cuarto. Aquí en Santiago, 7. Río, Notora, Bombús. 13. Barça, Lassa. Aquí seguimos. 2.47 para llegar al final del primer cuarto. El Fontes dosar empieza mandando el Barça 7 a 13. Es el parcial a favor del conjunto de Xavi, Pascual, Quintana. Sí, está un poquito más acertado en los tiros de campo. Y eso le permite esta diferencia de 6 puntos en este primer cuarto. Pero bueno, se da mucho partido. Muy importante siempre en esta cancha estar muy centrado. Porque el público apoya muchísimo a su equipo. Hace que el río de la Trama, Mú, sea muy peligroso. Y tiene que encontrar su ritmo en ataque. Como veíamos a Moncho Fernández de hablar con sus jugadores, no estaba nada contento a la hora de buscar el aro contrario. Sonaban los Crystal Fighters. Aquí en el monte de los ar. ¿Sabes que te van los pies solos? Sí, bueno, hemos hecho un flashback en el calentamiento importante. Muy vintage todo. Samuels. Double vintage. Para Paul Rivas, obrando como base. El jugador formado en la peña. Ahí la tiene Rivas. Ya está Patsinsky en la cancha. Metió el pie Juan Cotriguero como si fuese. Un central del Compos. Ay. Muy buena época en San Lázaro. Nadie pudo con Ronaldo, el gordo. Se sienta Perpero. Vuelve a pista. Mejor dicho, primeros segundos para este hombre. Alex Sabrines. Estuvo increíble otro día el partido de Euroliga frente a Baskonia. El equipo remontó y forzó la prórroga en todas las cosas gracias a su aportación. Rivas. Se quiere marchar de pozas. Deja para Oles. Un circulo la bola del Barça. Llega Besenkov. Línea de fondo. ¡Qué canastón! ¡Sasa Besenkov! Sí, como tú muy bien apuntabas, es el que más le está costando jugar en este fútbol de Barcelona, pero poco a poco va entonando, va cogiendo su ritmo y demostrando el jugadorazo que es. Le prepara Alec Brown para jugar sus primeros minutos. Vazinsky. Vazinsky para Caloyaro, posteando sobre Besenkov. Ahí la tiene Caloyaro a la media vuelta, buscando la tabla. Falta personal de Alexander Besenkov. Con otro hombre muy importante en este río de Natura Monbus, Ángelo Caloyaro. Y fue muy bien el poste bajo, como bota hacia el centro y luego deshace. Con ese reverso le gana el espacio y le saca la falta ahí a Besenkov. Ahí va Caloyaro con el primero. Dentro. Un privado de la Universidad de San Francisco, natural de San José, California. Y obviamente su apellido, su nombre le delatan. Origen europeo. Y el segundo, Caloyaro. Juega Pau Rivas. Rivas. Ned Vazinsky. Rivas sobre el bloqueo de Samuels. Aguanta con el triguero. Sigue Rivas. Deja para Abrines. Abrines en la penetración. No lo ve claro. Después de ese vuelo de reconocimiento en esquina para Besenkov. De tres. No. Entra el tiro de Besenkov. El rebote para Bencius. Juega ya Río Natura Monbus. Ahora doy lo guiado por la mano obturna del malagueño. Pepe Pozas encuentra un camino bien hasta la tabla canasta. De Pepe Pozas. Muy bien a ese cambio de ritmo atacando que estaban de espalda los defensores del Barça para notar esos dos puntos con energía Pepe Pozas. Se coloca cinco Río Natura Monbus. 1'29 para llegar al final del primero. Juega Pau Rivas. Rivas para Oleson. Oleson. Que quiere marchar de Vazinski. La falta personal es de Juan Cotriguero. Con el escolta del Barça Lassa. Se sienta Calo Yaro. A pista. Alec Brown. También de una envergadura tremenda. Alec Brown. La cara lateral a Abrines. Abrines. Impactó el balón en el pie de Iqmantas Benchius. Lituano. Repetirá la jugada. Oleson. Mel Vazinski. Aguanta Bratoleson. Juega para Besenkov. Muy lejos de lado Besenkov. Conecta con Abrines. De tres. Abrines. De tres. Madre mía. Lo vendo. Abrines. Triple. ¿Cómo está Abrines? Espectacular. ¿Cómo está su tarjeta de visita en el partido? Ocho arriba el Barça. Los tres primeros de Abrines. Vazinski. Ataca arriba en la altura a Bombus. Vazinski. Uno de los mejores defensores de la liga en el perímetro. ¿Cómo es Oleson? Recibe interior a Alec Brown. Se levanta. Busca la tabla. Contra el cristal. Alec Brown. Muy bien la circulación. Dándole Vazinski el balón a poste alto. Para que metiera ese balón a Alec Brown. Y que se le ayuda a conseguir anotar dos puntos más. Va arriba. Manejando el ataque hace un gran. Ana Rivas se apoya en la tanta de que le ofrecía. Prato, Oleson, Rivas. Con el Samuel. Recibe Samuel. Samuel para Oleson. De tres. No. Rebote para Pencius. Quiere correr. Ahí viene el lituano tomando la calle central. Aparece de lo vez. No. Abrines. Para robarle ese balón. Y será saque de fondo. Y ha contactado a Mazisky y Abrines por hacer control de la pelota. Y al final fue Abrines. Se decía antiguamente Quintana. Estaba protestando a Mazisky y Falta. Y Abrines que había tocado a Mazisky en última instancia. Entonces es lo que se llama decisión salomónica. Se dice poco ya. No, no se dice nada. Se está perdiendo. Hay tiempo muerto que solicita Moncho Fernández. Que va a disponer prácticamente no de la última posesión completa. Pero casi, casi de este primer cuarto. No, no se dice nada. No, no se dice nada. Si 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 no se dice nada. Y grabamos el switch entre 4 y 2. Alex, Screen Roll. Pasamos a ti. Si no se dice nada. Si no se dice nada. Screen and POP. Vamos. Me lo traduce a usted, Quintana. No, esto último estaba hablando de la sobre la defensa. Si cambiaban, continuasen para adentro. Si no cambiaban, PICK and POP. Que se abriese el espacio. Y luego estaba hablando la hora de poner el balón en campo y le estaba diciendo a Triguero el pase de seguridad. Por si no querían poner el balón en manos de Pepe Pozas. Y si no lo estaban señalando con el pase de seguridad. ¡Multi-Bolon Pepe! Eso sí lo he entendido. Sí. De fondo le va a poner el movimiento Juanco Triguero buscando ese pase de seguridad para Alex Brown. Que asegurará ahora el envío para Pozas. Así en manos no la puede soltar el norteamericano. Ahora sí, para Pozas con el Pau Rivas. Le queda todavía mucho tiempo de posesión arriba ante una Monbus. Pozas con el balón. Juanco Triguero que no se ha percatado muy bien del sistema. Ahora le pone una pantalla a Pozas. Se quiere meter entre dos. A punto de perderla. Se acaba el tiempo. Pozas se lleva el tapón de seis. La gual. Sí. Desbarató el Barça. Lo pintado en la pizarra por Moncho Fernández. Se levanta. Abrines sobre la bocina. Abrines. Se acaba con esa última acción. El primer cuarto del partido en el Fontes dosar. De momento Río Natura Monbus. 12. Fútbol Club Barcelona Lasa. 18. Aquí seguimos. A punto de arrancar el segundo cuarto del partido. El primer Oscar Quintana. Terminó con parcial 12. Este 18 favorable al Barça Lasa. Sí. Su mejor acierto en un tiro de dos puntos que prácticamente dobla Río Natura Monbus o Bradoiro. Es lo que le ha dado esa pequeña diferencia de más seis al acabar. El Highway to Hell sí te muera más, ¿verdad? Sí. Van cambiando cada cuarto. Lo has fijado. Tienen que estar muy atentos a la música, Lalo. Jugando. Al lanzar el disco ya. Recopilata que viene Pepe Pozas llevándose la Pau Rivas. Encuentra un camino. Lalo, canasta de Pepe Pozas. Canasta del Río Natura Monbus. Empieza dando. Primero en este arranque de segundo. Cuarto del partido. Se mete el público también. Aún más en el encuentro. Maneca a Pau Rivas para el FC Barcelona. Lasa. Ahí la tiene Rivas. Aparece en el plan defensivo. Triquero recibe a Abrines de tres. Abrines de tres. Lo ve. No a Abrines. Lo vuelve a hacer. Espectacular a Abrines. Triple del FC Barcelona. Otro zarpazo de Lovedno. Y castigando las ayudas. Nada que de ese metro. Ahora está en un momento de forma extraordinario. Y no perdona. Ahora y falta personal de Pau Rivas. En esa acción. Se sigue moviendo el banquillo. A pista. Santi Justa. Ha formado la cantera del Real Madrid. Un gran porvenir y aún presente. Internacional en todas las categorías con la selección española. Triguero. Triguero entrega de mano en mano a Pepe Pozas. Que ordena un ataque posicional para el equipo de Moncho Fernández. Ahí la tiene Pozas. Se mueve para recibir. Lo hace por fuera. Adam Bacinski. El polaco interior para Brown. Con el Dolman. Se quiere dar la vuelta. Alex Brown buscando el lanzamiento. Buena canasta. Tras reverso de Alex Brown. Nasta de Río Natura, Monbus. Y claro, muy bien la posición. Uno contra uno. Y Alex Brown hizo ese giro. Y ando todos dos puntos más para su equipo. Dolman para Abrines. Abrines en la continuación para el de Cincinnati. Se quiere marchar. Se marcha de Brown. Afuera para Abrines de nuevo. Abrines con el Justa. Sigue Alex Abrines. No lo ve claro. Saca para Rivas. Se levanta a Dolman. No tiene una finta. Ahora sí fuera para Rivas de tres. No entra el tiro de Pau Rivas. Pero aparece Abrines en el rebote ofensivo. Y nueva opción de ataque para el conjunto azulgrana. Rivas que tiene una finta. Se marcha de Brown. Busca en línea de fondo. Saca para el lanzamiento de Oleson. Triple de Oleson. Triple del Barça. Lasa que está machacando desde el perímetro a Río Natura, Monbus. Ya lleva 6 de 15. Pega Pepe Pofas. Batsinski. Batsinski muy presionado por Oleson. Lo va a tener muy complicado hoy. El máximo notador de la Liga antes. Se está prometiendo. Casi 18 por partido. Triguero debajo del aro solo. Juanco Triguero. Un bloqueo de Batsinski. Que es lo que le permitió quedarse debajo del aro solo. Oiga el Barça Lasa. A Rivas. Rivas para todo el man. Había visto bien la llegada de Sein. La Hual la falta para evitar que eso suceda. De Santi Justa. Y ahora está pidiendo explicaciones con Contriguero sobre un gesto de desaire. Había tenido después de ese contacto con Santi Justa. Sein La Hual. Los roces. Siempre. Te ocurren cuando te meten una canasta, una falta. Que a veces no hacen el cariño, ¿no? No. Con traición a los grandes. Tría de desamor. Ahí van a ver la jugada. Ese. Ese. No ha llegado la falta, pero el empujón sobre Justa no venía a cuento. De fondo la va a poner en movimiento ya. El FC Barcelona. Es Oleson. Con el Batsinski. Trata de incomodar sobre bote. Al de Alaska. Adam Batsinski. Sigue Oleson. Deja para todo el mal. La triangulación del Barça que llega a la Hual. Abrines de tres. Abrines de tres. Abrines de tres. No. Rebote en ataque para la Hual. Hombre al suelo. Falta personal de Juanjo Triguero sobre el nigeriano del FC Barcelona. Y ahí estuvo contundente de Juanjo Triguero. No quería que la Hual anotase fácilmente para que cojese el rebote ofensivo. Reaccionado ahí con una falta. De fondo lo va a poner en movimiento. Dolman se levanta. Dolman no entra el tiro. Sí. Canasta de Justin Dolman. Y hay falta personal. Sobre el jugador azulgrana. Dos más uno. José de Triguero. Es ya la segunda, ¿no? Oles Brown era la que punteaba el tiro. Oles Brown. Y tendrá en sus manos Justin Dolman la posibilidad de completar acción de tres puntos. Clarísima. Toca el codo. Acción de tres puntos. Transformó Justin Dolman. Y ya es el máximo votador del encuentro con ocho puntos convertidos. Juega Río Natura. Vamos bus. Marca jugada Pepe Bozas. Ahí está el malagueño. Que anda para Alec Brown. Justa. Con él a Brines. Bozas. Bozas tiene delante a Pau Rivas. Recibe Vatsinski. Vatsinski la continuación para Juanjo Triguero. Canasta de Juan José Triguero. Y además hay falta personal de Justin Dolman. Qué bien lo hizo Adam Batsinski. Sí, fue el bloqueo que le puso Triguero. Luego continuó fronto sobre Vatsinski. Y este vio a su compañero a continuación. Ahí vemos el pase. Y aunque llegó ahí Dolman. Costó 2 más 1. Un jugador que pese a lo que digan los números no solo sabe anotar. Lo está demostrando. Ese bloqueo antes para Juanjo Triguero. Ahora asistiendo a su compañero. Y no es un mal defensor. No, además una comprobación del Eurobasket. Jugador más importante en su país, con Polonia. Transformó. Donde juega un Dalgortas, por ejemplo. Acción de 3 Triguero. 21-27. Se vuelve a colocar al 6. Río Natura, Bombus. Sato Lansky, que ha vuelto a pista para llevar la manija del Barça. Abrines con la Gual. La Gual que quiere remontar la línea de fondo. La Gual con él. Se metió en un Leo 6. La Gual. Y es balón. Ahora Río Natura, Bombus. Y ahora la bronca monumental de Chávez Pascual a la Gual. Bueno, porque se ha metido en línea de fondo. No tenía la posibilidad de sacar el pase. Y ha perdido la posición. Batsinski. Se escapa a fozas. Recibe el polaco con él, Oleson. Batsinski. Entrega para Santi Yusta. Marcado por Alex Abrines. Pozas. Se apoya en la pantalla de Triguero. Juega fuera para Yusta. Lápide dentro y recibe a Alec Brown. El cambio se quedó con Oleson. Se da la vuelta, el ganchito y la canasta. De Alec Brown. Esto es lo que pintaba antes el manchofrano de su tiempo muerto. Si cambiaban, que jugaban los hombres grandes hacia adentro. Lo que ha hecho Brown contra Oleson. Y ha conseguido estos dos puntos. Se coloca a cuatro. Río Natura, Bombus. Satoransky. Satoransky para Oleson. Oleson con el balón. Satoransky. Afuera para Oleson. Oleson se va a levantar de tres. Triple del Barça-Lasa con algo de incertidumbre. Pero triple de Brad Oleson. Una buena defensa, pero al final el talento y un poquito de buena suerte ha acompañado ese tiro de Brad Oleson. Batsinski. Batsinski se quería marchar y falta personal sobre el polaco. La reconoce ahora Alex Abrines. Otra llamada de Batsinski, ¿no? Lo que estamos comentando. Aparte de pasar, leer, anotar, también es capaz de penetrar. En este caso sacar falta a la Vendobrino. Por Quintana. Bueno, entonces sí se sigue diciendo que tiene muchas novias. Muchas novias. Deportivas. Bonito. Qué bien suena. Santi Justa. Eso sí, pero es bonito. Bozas. Con el Satoransky. Se mueve para recibir el hace por fuera Batsinski. Delante tiene Juan Carlos Navarro. Recibe Triguero. Triguero una esquina para Justa. Se marcha de Abrines. Justa sobre mano izquierda. Se levanta en suspensión. Canastón de Santi Justa. Canastón de Río Natural. Mombus. Muy bien Juan de ese uno contra uno al espacio. Luego esa parada va a ganar el tiro y anotar dos puntos más. Juega Navarro. Navarro emparecaba con Batsinski. Satoransky. Satoransky buscaba la penetración. Lo frenó bien Justa. Sigue Satoransky con el balón. Se le acaba el tiempo al Barça-Lasa. Satoransky casi solo le da bocina. No. El rebote sale a un costado. Lo tocó Alex Sabrines. También la peleó Brown. Pero la porfía de Loverno le va a conferir una nueva posesión al FC Barcelona. Sigue moviendo el baquillo. Xavi Pascual se sienta. Dolman regresa Alexander Vesenkov. Cuídate de los buenos minutos. También hace lo propio Carlos Lloro. En la ciudad de Río Andoramon Bus. Descanso para Juanco Triguero. Y Brown que pasa a jugar en la posición de Triguero del 5. Descena a la UAL. Y que lo llevara a la de 4 con Vesenkov. La polivalencia. Que permite estas cosas. Va a jugar ya Satoransky. Para la UAL. Satoransky que recibe la presión sobre el checo. Saca fuera para Vesenkov. Que tiene una finta. La aparece Vastinsky. Saca fuera de nuevo. Con Satoransky. Satoransky que encara. Busca un camino al aro. Lo para. En falta. Adam Vastinsky. Porque cuando acelera y toma inercia el cohete de Praga. Es muy complicado frenarlo. Y tiene un gran primer paso. Pero bueno. Yo creo que la defensa de Vastinsky no es capaz de reaccionar. Y ahí abajo la mano la mano de apoyo. Y la falta es clara. La que dicen los entrenadores. Si la haces. Hazla bien. Hazla bien. Satoransky con el primero dentro. Ahí va Satoransky con el segundo. Dentro también. Va a tomar siete puntos de ventaja el Barça Lassa. Juega Río Natura Mombus. 5-13 para llegar al descanso. Calo Yaro con el balón. Calo Yaro encuentra a Vastinsky. Perseguido por Navarro. Oquea el panorama el polaco que postea. Se quiere dar la vuelta. Línea de fondo. El tiro complicadísimo. Vaya canasta. Que se ha inventado Adam Vastinsky. Sí, llevó al poste bajo a Juan Carlos Navarro. Donde superior físicamente. Aunque llegó la UAL a la ayuda. Tuvo que lanzar un buen tiro con Bombeo. Y al final también tuvo esa pizca buena suerte. Como antes solo. Hicimos dos puntos más para su equipo. Satoransky la continuación para la UAL. Ve la llegada de Besenkov con la derecha. Resuelve el búlgaro Alexander Besenkov. Que ya está en siete puntos. Resistencia de la UAL. Juega Pozas. Satoransky en su marca. Sigue Pozas. Vuelo de reconocimiento de Pozas que se para para dos. El tiro no entra. El rebote en ataques para Caloyaro. Volverá a jugar el equipo de Moncho Fernández. Marca jugada Pozas. Haciendo uso de la posesión Río Naturas. Justa hasta la cocina. Justa falta personal de Alex Sabrines. Están pidiendo a la canasta los jugadores doblado héroe porque el tapón ha sido después de pitar la falta. No lo tiene que decir el árbitro si ha sido en la misma acción o ha sido posterior. Si es posterior tiene que dar la canasta. Ahí lo van a ver repetido. Lanzamientos libres para Santi Justa. Primero de Justa adentro. 4-20 para llegar al final del segundo cuarto para que alcancemos el descanso. Trata de no despegarse en el marcador Río Natura. También transforma el segundo. Santi Justa. Va a tener también minutos en el partido. Marcos Eriksson. La gente parcial que va ganando de un punto Río Natura. Monbroso grado héroe 17-16. Oiga, Tomás Satoransky. Navarro. Navarro para Eriksson. Satoransky de nuevo. Eriksson. Juan Carlos Navarro. Está solo. Lanzamiento de 3 de Navarro. Triple que no vale porque hay falta personal en ataque. De Besenkov. De Aleksandar Besenkov. Sobre. Creo que era Vatsinski. Es la tercera de Besenkov que se marcha al banquillo. Es sobre Caloyaro. Sí. Y el triple posterior de Navarro. No vale. La falta en ataque. Otras con el balón para Río Natura. Vatsinski que recibe. Con el Navarro. Se marcha el polaco. Sigue Vatsinski. Metió bien la mano Navarro. Que a punto estuvo con veteranía de cortar esa bola. Siempre tiene un recurso más. Sí. Creo que tiene que ser el más listo de la clase. De fondo la pondrá en movimiento Pozas para Río Natura Bombús. Pozas. Pozas había visto bien la llegada de Brown. Justa. Se marcha Justa. Busca el lanzamiento. Y la ganasta. Panoriela en línea de fondo de Santi Justa. Que ya está en seis puntos en el partido. Se coloca a tres Río Natura. Atacando muy bien. Eso es uno contra uno. Con bote parada. Satoransky. Satoransky fuerza la acción. Y saca la falta personal. A Caligaro. De Angelo Calogiaro. Y rebasó a Justa. Calogiaro fue la ayuda. Vuelve ante Tomic. A pista por parte del Barça Daza. Llega un poquito tarde en el lateral. Y el cohete de Praga contactó y sacó estos dos tiros libres. Satoransky con el primero. Dentro. Ahí va Satoransky con el segundo. Dentro también. 3-1-3-6. 3-35 para llegar al final del segundo cuarto. En el SAR. Pozas. Maneja Pozas con Satoransky en su marca. Recibe por fuera Santi Justa con el Eriksson. Calogiaro. Calogiaro entrega de nuevo a Pozas. Pozas para Batschinsky. Deja el polaco. Bien para Calogiaro. La continuación la tabla. Canasta. De Ángelo Calogiaro. Asistencia. Adam Batschinsky. Fantástico el polaco. Ataca el Barça Laza. Satoransky. Para Navarro de 3. Navarro de 3. No. Pasos de Juan Carlos Navarro. Es lo que ha señalado en esa acción del capitán del fútbol club Barcelona. Tiene cara de incredulidad. Tiene cara de incredulidad. Ahora protesta sin hacer ningún afaviento. Pero protesta. Y a 3. Y a 3 que se pone Río Natura. Y posesión de balón para el equipo de Moncho Fernández. Ahí la tiene Pozas. Pozas deja para Calogiaro. Recibe Batschinsky. Batschinsky con Tomi. Se levanta Batschinsky por elevación. No. Ahí funcionó la intimidación psicológica de Antetomich. Absolutamente. No le hizo falta ni puntear el tiro. O sea que llegó con ventaja. Pero hoy Antetomich tuvo que pintar. Y al final creó un espacio. Está más preocupado evitar el tapón que va a notar. Y falló. Tomich para Navarro. Navarro se quedó en el cambio con Alex Brown. Falta personal del hombre que está en el suelo. Dice Emilio Pérez Pizarro que estaba muy bien colocado. Y la personal es de Santi Justa. Y ahí. Va a contactar con Antetomich. Está muy cerca de la acción el árbitro Manchego. Dos treinta para llegar al final del segundo cuarto. Hay tiempo muerto en el Fontes. Dosar. Treinta y tres. Río Natura Mombus. Treinta y seis. Barça Laza. De nuevo todos ustedes. Faltan dos minutos y medio exactos para llegar al descanso aquí en el Fontes. Dosar ha reaccionado el conjunto local Río Natura. Después de ir perdiendo por nueve. Remontándose en Barcial y acercándose a tan solo tres puntos del Barça en el marcador. Quintana. Sí. Empezaba a notar esos tiros de dos donde estaba prácticamente el doble de aciertos que tenía el FC Barcelona. Igualando en ese aspecto. Y donde se ha prodigado muy pocos en el triple. Donde solamente ha lanzado un tiro de tres y lo ha notado. Transforma el primero desde el 4'60 ante Tomic. Ahí va el gigante de Dubrovnik con el segundo para conferir a su equipo. Ventaja de cinco. Tomic también transforma el segundo intento. Y deja la cosa en 33'38. Presiona la salida de balón después de ese tiro libre anotado el equipo de Moncho Fernández. Caloyaro resuelve la salida complicada de este hombre que ya amanezca la bola en ataque posicional para Río Natura. Pepe Fozas. El juego ha formado la cantera de Unicaca. Saca fuera para Alec Brown de tres. Brown de tres. No. Se animó Alec Brown. El rebote en ataque lo peleaba Caloyaro. Lo quiere salvar. Satoransky tocó Caloyaro en última instancia. Y lo reconocen. Así entiendo. Van a señalar a Pérez Pizarra. Pues es un gesto de los que gusta mucho él. De los chavales que están en casa. Tendrían que tomar muy buena nota. Engrandece nuestro juego, señoras y señores. Fair play. Satoransky con el balón. Ataca el Barça. Dolman. Para Tomic. Recuperó Caloyaro. Quiere apuntar la transición ofensiva del equipo de Río Natura. Juega Pozas. Pozas para Vazzynski. Él vuelve a Pozas. Vazzynski marcado por Navarro. Que niega la línea de pase. Muy lejos de lado recibe el polaco. Aguanta Vazzynski. Le pide bloqueo a Caloyaro. Vazzynski se queda en el cambio con Justin Dolman. Mete la mano Dolman. ¿Qué manos tiene Dolman? A punto de robar la pared de Vazzynski. Recupera Navarro. El partido está loco. Viene Navarro para Satoransky. Que se equivoca. Hay falta personal sobre Tomás Satoransky. Ese que se equivoca porque venía solo, solo, solo Ericsson. Sí, Juan Carlos Navarro se ha dado cuenta una vez que le ha dado el pase. A pedir problema a sus compañeros se ha dado cuenta del error. Que la estaba pidiendo debajo del aro. Hay tiempo muerto en la pista. Queda 1'40 para llegar al descanso. Vamos a escuchar al técnico de Gabá. A Xavi Pascual. El preparador del Fútbol Club Barcelona. Vamos a jugar. Próximo ataque. Vamos a jugar Puyo 2. Da igual si aquí cambian o si ellos cambian. Puyo 2. Y si cambian, Juanqui va a leer con Justin para balón dentro o por aquí para balón dentro. Y aquí, ¿vale? Acordaros, si el balón va dentro aquí o aquí, Justin dentro y podéis atacar contra el cambio para buscar a Juanqui. ¿Verdad? Si Juanqui le defiende 5, puedes atacar en esta dirección. ¿Vale? Atención, Chávez. Al busco, así, contra. Quintana. Bueno, lo que veíamos es pintar a Xavi en un movimiento que va a salir del exterior entre los pibos. Les decía que daba igual que cambiasen. Y el pibo de la contra de donde sale es el que va a poner el bloqueo directo. Y en función si cambiasen o no, a la hora de buscar el objetivo, ese mismo, ese desajuste del pequeño con el grande, ya sea en primera opción del que va a bloqueo, o triangulando al lado contrario. Y estabais dibujando que es la parte cuando nos han dejado ver las cámaras ahí con Justin. Pero todo eso ha estado el tiempo, Quintana. Yo creo que lo inventáis, el mental lenguaje. Esto es un engaño que nos tenéis a todos. Eso es mentira, ¿no? He dicho tantas cosas. Sí, es la verdad, Lalo. Qué incrédulo. Convierte al primero Satoransky. Va con el segundo. El playmaker del Barça también lo transforma. Tenemos un 89% de momento desde la línea de 4.60 del equipo azulgrana. Volverá Benchius en Río Natura. Mombus Bozas para Alec Brown. Brown deja para Justa. Justa por el centro de la zona. Viene Justa, la falta es de Dolman. Es la tercera falta importante. Y además ya se ha dado cuenta que ha llegado tarde porque había atacado muy bien a Eriksson. Santi Justa. Mucho descaro Santi Justa. Es lo que se le debe exigir a un chaval. Estaba dando sus primeros pasos como profesional. Esto, la calidad ya la tiene, lo hemos visto. Y esto es otro ingrediente imprescindible. Tiene una muy buena mentalidad. Cada vez que sale a jugar en su equipo siempre está aportando cosas positivas. Tanto en defensa como en ataque. Bueno. Estratos por Feroglu. Demostrando su polivalencia. Va a jugar algunos minutos como 4. Hay que recordar que Besenkov y Justin Tormann los dos tienen 3 faltas. El primero de Santi Justa dentro. Tiene un hueso duro que roer porque el caro de Aro es hiperactivo. Justa también transforma el segundo. Sí, aunque ha habido partidos que puede usar a Samardo Sambolo. Hoy es un día complicado para eso porque el rival abre mucho el campo y puede tirar de 3. Y es una amenaza constante. Se sienta Justa que recibe el aplauso del público. Ha vuelto Tyler Cox. En las filas de Río Natura Bombú. Satoransky con el balón. Satoransky. Le quiere marchar de Benzio. Sigue Satoransky. Juega para Perperoglu. Se levanta. Es de 2 el tiro del griego, ¿no? El rebote en ataque es para Ante Tomic. Tomic sacando para Navarro. Navarro se quiere marchar de Caloyaro. Entrega para Perperoglu. El griego de drama recula buscando el poste bajo sobre Cosa. Ahí tiene Ventaka. Perperoglu que tiene una finta. El balón directamente fuera. Al infinito. La mandó Perperoglu. Sí, pasó de memoria. Pensaba que había alguien en la esquina y el que estaba liberado eran 45 grados. Era Juan Carlos Navarro. Pasó de memoria y le parece una mala pasada a su memoria. Porque no había nadie. Último minuto de la primera mitad. Juega Río Natura Bombús. Pozas. Pozas esperando la salida de Cox. Con el Navarro. La pide Caloyaro en el poste bajo. Le niega el pase Perperoglu. El balón llega finalmente a Alec Brown. Brown para Pozas. Pozas que se quiere marchar de Satoransky. Aguanta Pozas. Se levanta de 3. Pozas, no. El tiro muy forzado. Bueno, defensa del equipo de Chay Pascual. Que obligó casi a consumir el tiempo. Arriba Natura. Satoransky. Perperoglu. Perperoglu para Navarro. Navarro por fuera para Satoransky. Satoransky se apoya en el bloqueo de Tomic. Y la continuación la pide el Croata. Encuentra un pasillo. Satoransky se queda corto el tiro. Ventius. A la contra para Río Natura. Pozas. Y de Moncho Fernández solo un tiro. Hay prácticamente segundo y medio de diferencia. Había segundo y medio de diferencia. Esto es lo que queda de cuarto. Lo que le queda de posesión. Al equipo gallego. Calo y Aro. Falta personal de Abrines. Sobre Ángelo Calo y Aro. Eran dos tiros libres. El jugador nacido en San José. En California. Castigó muy bien ahí. Ese desajuste en el balance. Se había quedado Abrines con Calo y Aro. Iban a jugar un bloqueo directo. Y ganó muy bien la posición Calo y Aro en ese momento. Y lo vio bien Pepe Pozas. Alex Sabrines que comete su segunda falta. Xavi Pascual que acaba de solicitar tiempo muerto. Siempre y cuando convierte al segundo Calo Yaro. Obviamente. Para preparar una última acción de ataque. Ahí va Calo Yaro con el segundo lanzamiento. Dentro. Y ahora sí hay tiempo muerto. Ahora el Barça-Lasa. Vamos a volver a escuchar a Xavi Pascual. 3-7-2-3-9. A tan solo dos. Esta es Rionatura. Quedan tres segundos. Seis décimas. La última bola de esta primera parte. La pondrá en movimiento el Barça. Alex. Pau. Tomás. Juan Carlos. Saca. Sacas tratos. Alex y Juan Carlos. Aquí. Buscamos este bloqueo. ¿De acuerdo? Alex aquí. Perdón. Alex y Juan Carlos. Para dos líneas de pase. Y atacar. Siempre nos quedan tratos por detrás. Juanqui. Alex. Abrís el campo. Y atacar fuerte en estos tres segundos. Depende si saltan o no. Podemos dar un pase. ¿De acuerdo? Si se colocan como en zona. Cuando Juanqui se va. Si se colocan como en zona. Y Alex de Vaz vuelve al centro a ver si hay. ¿Vale? Vamos. Uno, dos, tres. Estaba explicando Chaví Pascual la salida de presión. Va a jugar con cuatro pequeños. Bueno, diría cinco. Porque Peperoglu también es el que va a hacer de falso pivot. Es el que saca de fondo. Y Pau Rivas a Toransky en la primera línea se bloquean entre ellos. Y luego Abrines a Juan Carlos Navarro. Le estaba diciendo que si se ponían en zona, que volviera. Pero si no, que tiran el espacio los dos corriendo para dejar subir el balón. Y en función de las ayudas. Ahí vemos. Ahí la tiene a Toransky. Peperoglu. Se le quedó el balón atrás al griego. Peperoglu. A punto de robar Caloyaro. No vale, no vale, no vale. No. No vale ese último lanzamiento de Caloyaro. Se termina aquí. La primera mitad del partido. Final del segundo cuarto. 37. Río Natura, Bombús. Obradoiro. 39. Barça, las hacemos una pausa. Y repasamos y vemos. Entre otras cosas, lo que pasó ayer y lo que ha pasado esta mañana. En esta decimotada jornada de la ligandesa. No se vayan. Hasta ahora. ¡Obradoiro! ¡Obradoiro! De nuevo con todos ustedes. Ahí tienen el resumen estadístico de lo que ha dado a decir. La primera mitad de estos son los máximos anotadores. Santi Justa lo es por parte de Río Natura, Bombús. Seguido por Alec Brown y Juan Cotriguero en el Fútbol Club Barcelona. La sala lo es de Asindolman. Antecediendo a Aleksandar Besenkov y a Brad Oleson. Tan solo dos puntos de diferencia median entre ambos equipos. Oscar Quintana. Después de una primera parte donde el primer cuarto ha sido para el Barça. Y el segundo lo ha dominado Río Natura, Bombús. Decía que el segundo cuarto lo ha dominado Río Natura, Bombús. El primero ha sido el Barça. Sí. Yo creo que la entrada de Baciski le da mucha más confianza. Genera muchas más situaciones. No solamente para él anotar, sino para sus compañeros. Lo hemos visto asistir. Y eso le ha creado unos problemas en defensa. Ya está en juego la segunda mitad. McGrath jugando para Río Natura. Calo Yaro. Calo Yaro para Benchius. Benchius juega el lanzamiento de tres con Delman delante. El rebote en ataque para Juan Cotriguero. Triguero saca de nuevo para McGrath. Ocriado de la Universidad de Providence. En cara a Pau Rivas. Se marcha McGrath. McGrath que tiene una finta. Deja atrás arriba. Se levanta para dos. McGrath no. En ataque capturó el rebote. Benchius la falta personal es de Alex Abrines. Sí. Y es ya la tercera. Y el Barça tiene. Yo creo que el Barça tiene que ser consciente que en este campo. Tres jugadores ya con tres. Como acaba el segundo o cuarto. Tiene que concentrarse mucho más. Porque la intensidad de Lobra va a volver a subir. Y como está acertado te vas a quedar de meter en un problema. McGrath para Calo Yaro. Calo Yaro juega para Hawks. Hawks para Benchius. De nuevo Donny McGrath. Perseguido por Pau Rivas. McGrath que saca para Benchius. Benchius marcado por Abrines. Benchius en la penetración. Buscando la tabla. El lanzamiento. Canasta. De mantas. Benchius. Canasta. De río Natura. Mombús. Obradoiro. Pau Rivas. Ara Duelman. El partido empatado. 39. 9 minutos para el final del tercero. Juega Pau Rivas. Rivas. Dejando para Oleson. Oleson interior con Tomic. Tomic buscando la tabla. No. El rebote para Triguero. Juega el equipo gallego. McGrath. Para Benchius. Benchius. Apurando la acción. Se levanta Benchius. Tampoco. El rebote es para Ante Tomic. Obradoiro. Obradoiro Rivas. Rivas. Manejando el ataque azulgrana. De nuevo Obrado acabó base. Ante la larga ausencia ya. Desde antes del clásico de Navidad de Carlos Arroyo. Hacen los del equipo de Chivas. Oleson para Tomic. Tomic para Duelman. Duelman quería ganar la luna de fondo. El tiro de Duelman no entra. Sí. Ganaba. Hacen muy bien en ese reverso. Pero al final falló algo que en teoría es fácil para él. Hawks. Ahora McGrath. Recibe de nuevo Hawks. Le pide el bloqueo a Caloyaro. Recibe Caloyaro. Que no lo declaro. Y entrega de nuevo a Tyler Hawks. Se quiere marchar de Oleson. Pegado a él como una lapa. Hawks. El lanzamiento muy forzado. No. La barrió bien Tomic. Pero el rebote en ataque de nuevo es para Juanco Triguero. Estuvo rápido ante Tomic. Pero muy listo Triguero recogiendo ese balón que sacó del aro ante Tomic. McGrath. Sobre la pantalla de Triguero por el lado contrario. Se ofrece el americano. Sigue McGrath. Juega para Triguero. El balón de Triguero picado no lo puede agarrar. Ventius. Que la pedía más arriba. Se lo dice ahora al de Gandía. Sí. No quería el balón picado. Sino quería arriba. Porque había ganado muy bien el espacio. Y era más difícil que podía reaccionar ante Tomic. Juega ya el FC Barcelona. Lo hace por mediación de Pau Rivas. Va a recibir y lo hace por fuera Oleson. Con el Hawks. Sigue a Oleson. Se quedó en el cambio con Juanco Triguero. Abre a Oleson para Pau Rivas. Que hotel horizonte encuentra a Oleson de 3. Bradley Scott. Oleson Lassinski. Esta cancha la conoce muy bien. Apareció el alero de Alaska. Para tomar ventaja de 3. Para su equipo. McGrath. McGrath para Hawks. Ventius. En un botón y McGrath. McGrath jugando para Ventius. Sandy Tuano. La pone en un costado. De nuevo Fox. Buena defensa del Barça. Le acaba el tiempo. Caloyaro sobre la bocina. Caloyaro no. El rebote lo controla ante Tomic. La deja con dificultades para Pau Rivas. Presionado por Triguero. La bola Pau Rivas para el Barça. Lassa. Rivas. Juega con Tomic. Es Dolman. Dolman. Dolman a la media vuelta con Caloyaro. Se hace sitio. Dolman se apoya en tabla. No entra el tiro de Dolman. El rebote en ataques para Tomic. La falta es de Juanco Triguero. Sí, en la lucha por el rebote. Y cometió falta antes que cogiera el balón ante Tomic. Por eso no vale la cara. Y primer jugador en las filas de Río Natura. Bombus Obradoido que se mete en tres faltas personales. De fondo juega Pau Rivas para Ante Tomic. Tomic para Dolman. Mete la mano Caloyaro a punto de robar ese balón. Lo recupera Caloyaro pero se pasó de frenada. Muy exigido por esa roba de pelota. Pero no pudo al final controlarla. Y se fue fuera por el lateral del campo. Y será balón de nuevo para el Fútbol Club Barcelona Lhasa. Para Tolleson. Venga con Pau Rivas. Rivas se para desde la personal. El lanzamiento que no entra. El rebote para Caloyaro. Venga Tony McGrath. No le ha gustado nada. Por los gestos que estamos viendo la cerra de la banda. A Chávez Bascual ese último lanzamiento de Rivas. McGrath. Fox dejando para Juan Cotriguero. Con él Tomic saca de nuevo para McGrath. McGrath se quiere marchar de Pau Rivas. Se levanta Tony McGrath. El tiro no entra. El rebote lo controla sin problemas. Tobic haciendo uso de la posesión. Pau Rivas para el Barça. Rivas en un costado. Ordenando el ataque posicional del equipo azulgrana. Olleson, Rivas, Dolman. Dolman marcado por Tyler Fox. Tiene que Justin Dolman la pide dentro ante Tomic. Con él Caloyaro. Tomic que quiere ganar la línea de fondo. Aparece Tomic. Llega Triguero. Buena defensa. Abre de Río Natura. Mombús. El lanzamiento de Olleson. No entra el tiro de Olleson. El rebote para Cox. Estaba solo. Prato Olleson. Y fue listo Brindes. De los fios de balón. Caloyaro apoyado en tabla. Canasta de Caloyaro. El día en falta personal desde el banquillo de Lobra. Como la concedieron los colegiados. Igual en la canasta de Ángelo Caloyaro. Dolman para Abrines. Abrines para Tomic. Mete la mano Triguero. Se la quitó de las manos ante Tomic. Viene Caloyaro como un cohete. Caloyaro. Deja para Triguero. Triguero que se quiere levantar. Falta de ante Tomic sobre Juanco Triguero. Pero muy buen balance de Abrines impidiendo una canasta de capacidad clara de Caloyaro. Y luego al final llegó ante Tomic para impedir la asistencia a nuestro amigo Ligueros. Bueno, triple cambio en el Barça. Así de una atacada. Besenkov, Lagual y Satoranquia a pista. Se sientan Rivas. Dolman y ante Tomic. Sabe Xavi Pascual que necesita energía. Como el partido se vaya. Un partido de emoción, de sentimiento. Está claro que gana el obra. Vamos a jugar en casa con su público a favor. Triguero con el primero empata al partido. 42 iguales en el Ponte Tosar. También se ha ido metiendo poco a poco el público. De esto entiendo un rato. Y cuando han venido duras, sobre todo al arranque del encuentro, han estado muy cerquita del equipo. Falló el segundo Triguero. El rebote lo captura Lagual. Juega Tomas Satoransky. Satoransky con el balón. Se mueve para recibir y lo hace por fuera. Abrines. Abrines. Se quedó en el cambio con Triguero. De nuevo Abrines. La pide dentro Lagual. El 2 para 1 sobre el nigeriano. Lagual en línea de fondo. Mete la mano Triguero. Buena defensa. Magnífica. El río natural a Monbus. Energía, actividad. Yendo al 2 contra 1 había una ventaja clara de Lagual. Han hecho un 2 contra 1. Luego han rotado muy bien. Y cuando han querido sacar el balón Lagual casi roban la pelota. Montes Fernández muy contento del trabajo defensivo de su equipo. Y el público voltado. Oleson para Besenkov. Con el Benchius. Besenkov con el balón saca el ganchito. Besenkov se queda corto. El rebote es para Juan Cotriguero. Es Donnie McGrath. McGrath. Para Caloyaro. El público en el fondo de Tosar que se viene arriba. Benchius. Benchius con Caloyaro. Delante está Besenkov. McGrath. Perseguido por Abrines. Hawks. Hawks se levanta el lanzamiento. Se quedó. Enganchado entre el cablero. Será balón por la alternancia de posesiones. Para el Barça Lassa. Indicaba que si había lucha. La posesión era para Fuku Barça. La siguiente. Será para el Obrador. Se sienta Juan Cotriguero. A pista Alec Brown. Se sienta también Tyler Cox. Vuelve Adam Baczynski. La metralleta polaca. Satoranski jugando para el Barça. Satoranski juega con Abrines. Abrines conecta para Besenkov. Besenkov buscando un compañero. Lo encuentra Noleson. Noleson de nuevo para Abrines de tres. No. Entra el lanzamiento de tres de Alec Abrines. Juegos muy bien ahora para sacar esa posición de un buen tirador como es Alec Abrines. Pero no acertó. Donnie McGrath. McGrath para Baczynski. Con el Oleson. Calo y aro. Calo y aro deja de nuevo en mano para Donnie McGrath. McGrath para Benchios. Se levanta de tres. Benchios. No. El balón se pierde por detrás del soporte de la canasta. Se ha cerrado el aro en un y otro lado del campo. Va a meter dos cambios más de una atacada. Xavi Pascual. Regresan con Carlos Navarro y el griego de drama. Estratos Perperoglu. Y Santi Justa por parte del río Natura. Bombuso Gradoiro. Que si no lo remedia nadie se avecina. Un final apretado. Satoransky con la bola. Satoransky. Tomado en defensa por Santi Justa. Y del bloqueo Satoransky. De Sein Laual. Satoransky para Pesenko. Se levanta el búlgaro. Desde más allá del arco. No entra el tiro. Aparece Calo y aro con mucha energía para capturar el rebote. McGrath. McGrath abriendo para Justa. Justa en la penetración. Saca de nuevo para McGrath. Pueblo de reconocimiento del madrileño Santi Justa. McGrath. En el mano a mano con Satoransky. Sobre el bloqueo de Alec Brown. A una esquina para Calo y aro. Calo y aro juega con Brown. Se levanta para tres. Alec Brown. Triple. De Alec Brown. Que es un jugador polivalente. Que puede jugar en la posición de ala pivo. De 4,5 y contra 5. Se tiene más a abrir. Se tiene más tiempo para tirar de tres. Antes lo intentó Conte Tommy. Fogía la primera parte. Y ahora ha notado. Bueno, Alec Brown. Que está ya en nueve puntos. Máximo notador de su equipo para el de Wisconsin. Recibe Satoransky. Hay falta personal de Santi Justa. Antes de que el balón llegase a Tomás Satoransky. Que había protestado. En este caso la falta Justa. Y cuando le ha visto su compañero Basile. Que ha dicho. Si es buena falta. Sí, sí. Porque se había girado Satoransky. Y había notado. Hay tiempo muerto en la pista. Quedan 2,54 para llegar al final del tercer cuarto. En el Fontes Dosar. 4,5 Río Natura Monbus. 4,2 Barça Lassa. De nuevo con todos ustedes. Quedan 2,54 para que lleguemos al final del tercer cuarto. Un tercer cuarto Quintana. Que está de momento dominado por Río Natura Monbus. Obradoiro 8 a 3. Sí. Tercer cuarto en el que ha salido con muchísima energía el Obradoiro. Y eso hace que los equipos defensivamente estén bien. Pero en el ataque le está costando anotar. Y domina como tú muy bien decías al principio. De 5 puntos. Este arranque de tercer cuarto el equipo local. Nos piden aquí que saludemos desde Twitter al Six Corner del CAI Zaragoza. Saluda. Saluda os quedan. Oiga la bola el FC Barcelona. Basinski a punto de cortar ese balón que termina reposando en las manos de Juan Carlos Navarro. Navarro deja para Perferoglu. Perferoglu con Satoransky en cara a Justa. Satoransky saca para Perferoglu de 3 el griego. No. Se quedó corto el rebote. Lo había capturado Satoransky pero el balón botó en la línea de fondo. Y recuperará el Obrado. Y el público empujando y apoyando a su equipo. Y cuando Santi Justa y también dicen por aquí que has dicho Cayo Largo. Me he dejado ya. Gran película. Triple de Donnie McGrath. Gran película Cayo Largo. Triple de Río Natura. Juega Bezenko. Ataca el Barça. Máxima diferencia del partido. Los seis puntos que ahora campeonan en el marcador. Viene Lagual. La falta es de Donnie McGrath. Para evitar que reventase el balón. Pero no lo contrario. Seis, Lagual. De Satoransky asistiendo a su compañero. Y luego Magrath. Activo como está la defensa. Debemos ahí la repetición. Como llega Magrath. Y por detrás sacude esa manotaza para que Lagual no punta la pelota en el aro. Ahí va el nigeriano con el primero. Transforma el ex del Dinamo de Zasari. Lagual con el segundo. Dentro. Marcador 4-8, 4-4. Batsinsky apoyando la subida de balón de Donnie McGrath. Presionado por Tomás Satoransky. Ya está McGrath. El terreno de juego del FC Barcelona Lasa. McGrath para Batsinsky. Y su marca Navarro. La pide muy lejos de lado Caloyaro. Lo encarando a Besenkov. Magrath. Por fuera Batsinsky. Se levanta para 3. Adam Ansinsky. No. Dentro del tiro del polaco. El rebote para Besenso. Muega el Barça. Satoransky. Navarro. Navarro para Satoransky. La penetración. El checo saca para Navarro. Está solo. El de 3. Juan Carlos Navarro falla el triple. El rebote largo en costado lo controla. Per Peroglu. Per Peroglu se quiere marchar de Alec Brown con la izquierda. El griego. Vaya canastón ante las barbas de un dog 16 como Alec Brown. De Stratos. Per Peroglu. Se levanta muy bien. Cargando con el cuerpo. Y luego sacando ese tirito con su mano izquierda. El de drama. McGrath. Para Batsinsky. Batsinsky con Caloyaro. Caloyaro con McGrath. Donnie McGrath. Doteando el horizonte. Se marcha de Satoransky. La pone para Caloyaro. Lina de fondo. Caloyaro. Perrecute sobre la defensa azulgrana. Alec Brown. A una esquina. Santi Justa. Buena defensa del Barça. Fuera de tiempo. El lanzamiento de Santi Justa. Apretado. Las clavijas en defensa. El conjunto de Chávez. Pascual. Sí. Muy intenso ahora. Mucha actividad. Llegando a los tiros. Con mucha energía. Incluso este tiro fuera de tiempo. Llega a apuntar los Saint-Lawal. Actividad la de Moncho Fernández de la banda que está desbocado. Es un punto importante para él del partido. Quiere mantener a su equipo arriba en el marcador. Satoransky. La penetración. Hay falta personal. No vale. Sobretoma Satoransky. Y todo esto. Tanto uno y otro equipo han cerrado el grifo. En lo que la anotación del contrario se refiere. Pero han hecho Quintana. Fíjate. Ahora entra Río Natura Monbus. En bonus. Cuarta falta. Y tan solo dos lleva el Barça a la Asa. A veces ocurre esa paradoja. Cuando están los equipos con mucha energía. Más activos. Todo el mundo participando. Cometen menos faltas. Besenkov. Besenkov ganando el espacio. Se levanta Besenkov para la derecha. No entra el tiro. El rebote para Alec Brown. Lo cerró bien. Es la segunda vez que le ocurre. Que juega uno contra uno muy bien. Pero al final se quedan cortos esos tiros. Habla un poquito de ese contacto. Ese cariño con el que está trabajando ahora la defensa. Macrath. Y que Tony Macrath. A Santi Justa. Con el Ferperoglu. Justa. Busca la penetración. Santi Justa. Y falta personal. El jugador de Logra. De Stratos Ferperoglu. Grandos lanzamientos libres para Santi Justa. Se sentó Besenkov. Vuelve a pista Justin Dolman. Justa con el primero. Dentro. Está también manejándose con un porcentaje de tiros libres. Muy competitivo. Boradoiro en el partido de hoy. También transforma el segundo. 50-46. Vuelve Manta Pencius. También en la dirección de juego. Aparece en el parquet del Fontes de Osar. Pepe Pozas. Presionada. Salida del balón después del tiro libre convertido. Río Natura. Montbulto. Ni Macrath no se había ido. Ni Macrath no se ha enterado ahora que lo cambiaban. Estaba muy metido en el partido. Muy concentrado. Sentía a gusto. Satoransky. Satoransky con Bencius. Macerando acción ofensiva el checo. Va a pasar los segundos. Satoransky. Satoransky que mira el panorama. Encuentra a Navarro. Navarro en la continuación para la Guala. Un espina. El balón llega a Perperegru. Se levanta el griego. No. Rebote para Río Natura. Quiere correr Pepe Poza. Se le acaba el tiempo. Pepe Poza desde su campo. Se acaba con este último lanzamiento. El tercer cuarto del partido. Señoras y señores. Nos vamos a la batalla de los últimos diez minutos en el Fontes dosar. O Pradoiro 50-46. Barça-Lasa. 50-46. 50-46. Esa es la diferencia que tiene ahora mismo. Cuatro puntos de ventaja sobre el Barça. Salazar Río Natura-Bombús que ha vencido en el tercer parcial del encuentro. Por 13-7 al Barça-Bombús que ha venido por 13-7 al Barça. Sí. Además, una defensa extraordinaria. Bajando los porcentajes de tiros de dos como de tres. Uno de siete en tres puntos ha hecho en este cuarto el FC Barcelona. Y uno de ocho en tiros de dos. Y a esto el dato anecdótico que nos comenta Luis Hidalgo. Luis Hidalgo que la segunda vez que llega a esos diez puntos en un partido Santillusta. Hizo 15 en Valencia y ahora están 10 aquí. Jugando frente al FC Barcelona-Lasa en su casa. Creciendo el jugador canterano del Real Madrid. Cedido en las fielas del equipo galego. Que va a tener balón para iniciar este último cuarto del encuentro. Macraff. Se ha vuelto a jugar. Se ha vuelto a salir. En la dirección de juego. Ahí está. El jugador nacido en Monquisco. El estado de Nueva York. Ale Brown. Ale Brown se apoya en Donnie Macraff. Macraff por fuera de la línea de tres. Piso la línea lateral. Y recuperará la bola el Barça-Lasa. Le pide tranquilidad ahora. Uno de los árbitros a Xavi Pascual. Que estaba delante donde se produjo la... Pero hay un tres contra uno. La infracción. Ya lo hemos quitado. Tranquilo. Se le escapa uno. Técnico de Gabá. Goldman. Viene dentro Samardo Samuels. Sobremarca línea de pase Caloñaro para que el balón llegue al jamaicano. Navarro. Se mete en la zona. Qué canastón de Juan Carlos Navarro. Marca de la casa. Van dando el centro de la zona. Luego tirándose un poquito para atrás. Y dos puntitos más. Juega Tony Macraff. Se pone a dos el Barça. Ataca a Olobra. Batzinski. Batzinski para Caloñaro. Caloñaro. Pinta ese pase. Busca la penetración. Vaya canastón. De Angelo. Caloñaro. Atacó muy bien ahí porque ahí se relajó un poquito Dolman pensando que iba a haber un mano a mano con su compañero. Y no sucedió así. Sino que además atacó con el dribbling. Anotando dos puntos más. Anotó el ex de Telecombo. Jugando interior Samuel. Samuels. Hay falta personal. La pedía antes Caloñaro. Yo creo que la falta de la clara de Caloñaro. Ha sido intentar impedir que Samardo reciba ahí. Y ahí es absolutamente peligroso. Toda la ventaja que puede tener en a lo contrario por velocidad. La pierde la pintura y no nos frenar. Carlos que por los sujetos se le marcha. La agarra ahí al brazo. Un buen brazo para agarrarte. De una agarrar varios de ese brazo. Liguero a punto de cortar el balón. Donde estaba mucho Fernández. Cuando se ha ido el albine de pase de esa bola que buscaba las manos de Samardo Samuels. Lateral jugará el Barça. La pondrá en juego Juan Carlos Navarro. Y a Austin Dolman. Dolman para Satoransky. Satoransky manda a brisa a sus compañeros. Con el bloqueo de Samardo Samuels. Orbita el checo. Sigue Satoransky. Encuentra un pasillo. Satoransky a la esquina. Para Duelman. Está pisando el tiro de dos. No. El rebote lo pelea Justa. Y se lo va a quedar Sante Justa para Río de Azura Mombus. Está faltando al Barça el acierto que sí tuvo. Por ejemplo, en el arranque del encuentro. En el lanzamiento de tres. McGrath. McGrath que marca jugada. McGrath sobre el bloqueo de Triguero. Cuanta Tony McGrath. Repite con el de Gandía. En el dos para dos. Se levanta Caloyaro. No. Vaya triple. Se jugó a Ángelo Caloyaro. Convencido estaba. Vejanísimo. Navarro. Navarro jugando para Satoransky. Últimos 8 de partido. De nuevo Navarro. Navarro apura para el checo. El balón llega a Perpero. Grupo. Perpero Grupo en el centro de la zona. Se mueve Perpero. Ludeca para Dolman. El lanzamiento sobre la bocina de Justin Joseph Dolman. El anterior fue parecido pero no acertó. Esta vez sí estuvo acertado Justin. Sensacional Justin Dolman. O ni a uno su equipo. McGrath. Falta personal de Juan Carlos Navarro en la persecución. Sobre a Dan Bastinsky. Sí, sabía que ahí después del bloqueo indirecto igual Bastinsky a veces contra él va al poste bajo en vez de abrirse. Y quería impedir esa línea de pase. Ahí lo van a ver repetido. Va a jugar lateral. Río Natura, Bombuso, Bradoiro. Será Donnie McGrath. No, mira la lista de equipos por las que ha pasado ya McGrath. Quintana. Efes, Spartak, Talguiris. Pau, A y K. Trotamundo. Sí, sí, pero hay equipos con pedigree. En caché, como se decía antes. En caché. Buena hoja de servicio. Completa. De Donnie McGrath. Están viendo el lanzamiento de Dolman. Si era de dos o de tres. Lo que se ha revisado. Era de tres. El instant replay. Tiro de Justin Dolman. Prueba que está bien. Tiro Pérez Pizarro. Se va a reanudar el partido. Juanco Triguero con el balón. Triguero para Baczynski. Se marcha Baczynski. Hasta la cocina, ¿no? Convierte el polaco después de hacerlo más difícil. El balón abajo buscando las manos de Justin Dolman. En ese pase picado. Recuperó bien en ese balance defensivo. Rápido. Rangelo Calogliaro. Calogliaro ha sido el último en tocarlo. Lo ha visto bien en el colegiado. Ahora Navarro. Navarro para Tomás Satoranski. Está Satoranski con el balón. Navarro por fuera. De tres. Navarro de tres. Juan Carlos. La bomba. Navarro. Apareció en el Sar. Triple del FC Bargerona-Lasa. Que le vuelve a dar la ventaja al FC Barcelona. Dos arriba para el conjunto azulgrana. Te la tiene Baczynski. Baczynski con el balón. Calogliaro. Calogliaro entrega en mano para Donny McGrath. McGrath para Santi Justa. Justa se marcha de abrines. Sigue Justa con el balón. Se mete en un lío. Justa el pase. De los que no se da un amigo directamente. Fuera. Recupera la posesión. El FC Bargerona-Lasa. Y Pepe Bozas que vuelve otra vez al campo. El malagueño. Recupera. Posición en la pista para llevar la dirección del juego. En el obra. El Barça dos arriba y posesión de balón. Satoranski. Satoranski con la bola. Navarro. Navarro perseguido por Foz. Anteca para Satoranski. Una esquina abrines de tres. Abrines de tres. No. Cañó Alex Abrines. Que había resbalado Fozas. Intentaba puntear el tiro. Yo no sé si le despistó más que intentar saltar. Sí, porque era algo diferente. Venía algo por el suelo resbalando. Baczynski. Baczynski para Fozas. Fozas en el dos para dos con Triguero. Triguero que la deja a tabla. Canasta de Juanco Triguero. Canasta del Río Natura. Mombús. Empata el partido 54. El Barça lleva dos fórrogas seguidas. Dos seguidas. Neuroliga el pasado domingo ante Valencia y la Liga Andes. A Navarro. Agotó el bote Navarro. Satoranski con el balón. Pedían pasos de Juan Carlos Navarro. A ti de Satoranski. Hay falta personal de Fozas sobre Justin Dolman. Sí, claro. Ahora lo reconoce. Aunque el público se enfade. El jugador ha reconocido claramente la falta. Hay tiempo muerto en el Fonte Tosars. 5'58 para llegar al final del partido. 54. Río Natura 54. Barça-Lasa. Quedan 5'58. Vamos a ver la jugada que ha provocado ese enfado del público. Esa es la falta de Fozas. Y lo que protestaba el público era que ahí Navarro... Hace pasos. Sí. Hace tan bien los pasos. Como hace tan bien que lleva ya en esta Liga Endesa 1.100 triples. Ahí está, amigo. ¿Cuántos? 1.100. Me dice, yo triples he metido más de 1.000. No, no. Más de 1.000, no. 1.100. 1.100. Qué barbaridad. Y subiendo esto. De las figuras claves del Bavocesto en España. Con Juan Carlos Navarro. Alex Abriner jugando para el equipo Azulcran. En el interior para Samuels. La tiene el jamaicano que recula. Se levanta muy forzado. El tiro queda corto. Buena defensa de Calo Yaro. Que está teniendo que lidiar con el señor Samuels ahí en el poste bajo. Sí, habían hecho un cambio defensivo. Lo han rotado muy bien. La defensa de Logra. Y pidiendo anotar a Samuels. Juega el balón Pozas para Rionatura. Calo Yaro con la bola. Calo Yaro para Macinski. Con él Juan Carlos Navarro. Recibe Pozas por fuera. El malagueño encarando a Satoransky en un costado. Deja para Bacinski en el triple. Adam Bacinski. Tres. Para la metralleta polaca. Tres arriba el obra. Y sube la temperatura aquí en Fonterdosar. Espectacular Bacinski. Navarro con el balón. Navarro. Se quedó en el cambio con Juan Cotriguero. Aguanta Navarro. Dolman a una esquina. Satoransky. El tiro de tres. Toma Satoransky. Vuelve a empatar el partido. Muy bien jugado. Buscando a finales. Estrapas en la esquina. Satoransky estaba absolutamente solo. Volverá a pista Pau Rivas. Maneja Rionatura Mombus. Lo hace en las manos de Pozas. Pozas para Bacinski. Con el Navarro aguanta Bacinski buscando la tabla. Pedía falta de Navarro. Adam Bacinski. Y otra vez cerca de lado. No supo resolver o no pudo. Satoransky con la izquierda. Aparece Triguero. ¡Qué tapón! Cerrando esa puerta en las barbas del checo. Se conocen bien. Mis compañeros. Y Sevilla. Bacinski en el triple. No. Mientras el tiro del polaco. El rebote para Satoransky. 4-21 para el final del partido. Maneja el de Praga. Con el Bacinski. Navarro de tres. Navarro de tres. Se queda corto. Tiro de Juan Carlos Navarro. El rebote es para Sante. Y esta falta personal. De Alex Abrines. A todo esto, señoras y señores. Ambos equipos en dos faltas de equipo. Aquí de momento no hay bonus a la vista. Lo que hay es final de infarto. Y Pau Rivas que vuelve al campo. Regresa Pau Rivas. Qué tapón de Juan Cotriguero. Muy arriba, ¿eh? El de Gandía ha estado espectacular en esa acción defensiva. Bozas maneja el ataque. Posicional del equipo de Moncho Fernández. Bozas para Bacinski. Bacinski que se marcha de Pau Rivas. Sigue Bacinski. No entra en tiro, pero hay falta personal sobre Adam Bacinski. Que rectificó buscando ese recurso que a punto ha estado de darle acción de dos más uno. Porque había saltado como un lobo. Samardo Samuels. Ahí lo van a ver repetido. ¿Dónde tiene que soltar con esa parábola el balón para evitar que llegue el jamaicano? Le pongo un buen gorro. Bacinski con el primero de los dos lanzamientos que tiene a su disposición. El polaco convierte el primero. Ahí va con el segundo Bacinski. Dentro también. Dos arriba, Río Natura, Montbus. Maneja el fútbol club Barcelona-Lasa. A Toransky. A Toransky con el balón. Hay falta personal de Adam Bacinski. Fuera de foco. Con la música. Pensaba que era un momento para bailar y le ha abrazado cariñosamente a Oleson. Y lo ha visto el árbitro. Y ha roto el momento en Macchia. ¡Qué romance! Oleson la va a poner en juego. 5-9, 5-7. Satoransky. Juega Satoransky. El balón se para Che con suspensión. No. El rebote lo va a ganar Bacinski. Corre como un poseso a Adam Bacinski. Lo para en falta, ¿no? Brat Oleson. Aguanta Bacinski. Deca para Pozas. Mete la mano Justin Dolman. Estaba pisando cuando intentó impactar el balón sobre la espalda de Pozas. Y como testigo en primer plano, Emilio Pérez Pizarro. Habla de la intensidad con la que están jugando ambos equipos ahora a este final. Y que el balón ya no vale su peso en oro, sino en platillo. Con estos 3-33 que quedan por jugar. Tiene un minuto y 33 segundos. Va a poner en juego. Obra Doiro. Triguero. Para Bacinski. Perseguido por Oleson. Bacinski. Cuenta Triguero. Triguero debajo del aro. Se quiere levantar. Aparece Samuels. ¡Qué tapón de Samardo Samuels! Se quedó con ganas antes de taponar. Bacinski ya la ha racionado muy bien. Pozas. Se marcha de arriba. Se aguanta Pozas. En la continuación Triguero no llega. Aparece Justin Dolman. La contra para Dolman. La deja es para Satoransky. Aparece bien Santi Yusta. Y recuperación de Yusta. Que cruza el campo como un poseso. Viene Yusta. Falta personal de Samardo Samuels sobre Santi Yusta. ¡Qué jugada coast to coast de Yusta! Primero es acción defensiva y ahora atacando. Ahí ven repetida la penetración. Y el tapón de Samardo Samuels sobre Triguero. Aquí la mano de Santi Yusta como recuperando la pelota. Y luego da tiempo a llegar el primero al otro lado. Yusta. Dos tiros libres para él. Ahí va Santi Yusta con el primero dentro. 6-0-5-7. La cotización del punto, señoras y señores, está al alza. Y subiendo. Falló el segundo, Santi Yusta. 11. Empatando con Justin Dolman como máximo votador del partido. Satoransky. Para Pau Rivas. Rivas. Se quedó en el cambio tras ese bloqueo con Juanjo Triguero. La pide dentro Samuels. Le para Caloyaro. Rivas. Rivas se levanta para dos. Pau Rivas, académico, anota dos más. Ahora el Barça al asa que se pone a un punto. Se mueve mucho más la defensa porque Caloyaro se cayó. Tuvo que venir la ayuda. Luego lo movió muy bien. Pau Rivas se sacó el balón fuera y atacó a ese espacio para anotar dos puntos más. Escuchamos ahí a Moncho Fernández. El Barça al asa que se pone a un punto. Lateral helps and come back is enough. ¿Ok? Mira. El próximo oficio es Puno. ¿Ok? Puno. Put the screen for Adam. Liberate Sam. There we go. Y el próximo. Es going to be Puno Cabeza for Angelo. For Angelo Gia. Juanjo. You fake. You go. Screen Adam. Puma. ¿Ok? There we go. One, two, three. Puño y Puño Cabeza. No, estaba hablando primero de las acciones defensivas a la hora de no saltar. Luego a la hora de tener más actividad de fintar y recuperar. Y luego ya en ataque estaba hablando ahora de jugar un movimiento primero que llamaban Puño. Y luego Puño Cabeza para Angelo. Angelo, enemigo Cayo Largo. Cayo Largo para su familia más allegada. Vamos a ver cómo lo plasma este su equipo sobre el parquet del Fontes dosar. Caloyaro apoyando la subida del balón de Pozas. Y maneja el ataque del obra con Pau Rivas en su marca. Bacinski para Justa. Justa tiene delante a Satoransky. Fuerza la acción Santi Justa. Se quedó sin bote. Justa encuentra a Bacinski. Bacinski apoyado en tabla. El tiro no entra. Un poco forzado ahí. Rebute para el fútbol. Club Barcelona Lassa. 2'25 para el final del partido. Tomás Satoransky con el balón. Satoransky para Oleson. Oleson la pone picadiza para Samuels. Metió la mano para cometer falta personal. Juanjo Triguero sobre Samardo Samuels. Recordaban el tiempo muerto que tenía buena falta, pero ya no. Ya la han gastado. Igual que el fútbol con Barcelona Lassa, el logrado hilo también ha llegado a ese fatídico bonus. Ambos están ya en bonus. Satoransky. Rivas. A un Rivas. De nuevo para Satoransky. La pide dentro Samuels que recibe. Se hace sitio. Canasta de Samardo Samuels. Y falta personal de Pepe Pozas. Juega muy bien con el cuerpo. El balón hacia adentro ganando el espacio a Carlos Lloro. Y llegó Pepe Pozas, pero llegó tarde y ese contacto usa muy bien. Si transforma Samardo Samuels en adicional, tendrá ventaja de dos puntos el Barça Lassa. Muy bien jugado por parte de Fútbol Zona Lassa. Ahí va Samardo Samuels con el primero. No. Transformó la acción de dos más uno. 6-0, 6-1. Fozas. Fozas la pide Caloyaro dentro. Recibe Caloyaro. Se quiere levantar. Pedía en falta de Justin Dolman. Se lo apuñó cabeza que se sienta con un bloqueo directo y gana en la posición directamente en el poste bajo. Pedía falta Caliogaro y sus compañeros y obviamente el público. Veiga Satoransky. Oleson. Daniel Bacinski. Aguanta Brato Oleson. Se quedó en el cambio con Triguero. Sigue Oleson. Dentro para Samuels. Falta personal de Adam Bacinski sobre Samardo Samuels. Ya son dos tiros. Ahí tuve mucha paciencia Oleson esperando a que llegara a su espacio Samardo para intentar darle el balón y sacar esa falta. Porque estaba Triguero con él. Y Bacinski se ha quedado con Samardo Samuels en el cambio. Tendrá dos lanzamientos libres de nuevo el jamaicano Samardo Samuels. El ex de Armani James Vilan. Fan de Popeye. Sí señor. Y amigo de Usain Bolt. No son amigos. No son amigos, no es broma. No, no son amigos. Creo que esos son amigos. Un miro de admiración. Sí. El segundo también dentro. Ventaja de tres para el Barça. Gozas para Justa. Balón ya en movimiento. Uno treinta y cinco para el final. Tres arriba el Barça. Justa. Para Bacinski. Bacinski se quiere marchar de Oleson. Apura la acción el polaco. Bacinski la ponía para Triguero. No pudo conectar ese pase con Juan José Triguero. Otra distancia viene en todo. Muy importante para el foco Barça en la base. El lanzamiento. Y después cuando quiso rectificar Triguero estaba ya buscando el rebote. Saturansky. Para Tollman. Dante Justa sobremarca la línea de pase para que el balón no llegue a este hombre. Samardo Samuels aparece. Pepe Pozas por último en tocar. Pozas. En la ayuda. Ahora sí estuvo. Quedan tres segundos ocho décimas. Más rápido que la acción anterior. Hay tiempo muerto en la pista. Vamos a escuchar al técnico del Barça-Lasa, Xavi Pascual. Bueno. A ver, a ver Están revisando la lista en replay Si la última acción A saber si era o no Vamos a verlo nosotros Nuestro lista en replay, Quintana Vamos a verla Balón de pozas Complicado, ¿eh? Aquí está la más mejor A ver Sí Sí Sí, sí Sí, sí Está reclamando el banquillo del Del Fútbol Club Barcelona Que los asistentes y Moncho Están mirando junto al Al principal A Milobres Pizarro El instant replay Están colados ahí A ver el instant replay Esto en teoría Lo que dice el Barça Lo que dice el Barça No está siendo de razón Es decir, no se puede acercar nadie Que no sea de ellos A comprobar el instant replay Escuchemos ahora si a ustedes va a jugar Exacto Y Brad ¿Vale? Justin Cobb Y entonces Xato Bloqueas aquí La salida de Brad Y tú aquí O aquí Eh, eh Si no hay nada Es posible que se cierren Sam Es un segundo del final ¿De acuerdo, Sam? Si recibes aquí tiras Pues Justin Una finta tiro ¿De acuerdo? ¿Cuál segundo? Pero un tiro One shot Exacto Eh, Sam One shot No, no, pero es igual Aquí, sí No, pero saca tú Saca tú mismo ¿Vale? Vamos, eh Venga, vas Estaba pintando la salida Diferentes opciones Recordándoles que daban 3,8 Que recibiesen a tiempo una finta Para hacer un tiro Y luego la última voz que oíamos Era la de Pau Rivas Hablando si cambiaban A la hora de continuar o no ¿Cómo lo hacía? Y Chávez decía que daba igual Volvía a pintar lo mismo Que había hecho al inicio Un minuto, 4 segundos Es el tiempo que resta Y luego ha puesto Pau Rivas En línea de fondo para sacar De partido Pau Rivas Que le va a poner en movimiento Para el Barça-Lasa Que está en pista con Rivas Jocindor, Mansamu, Satoranski Oleson Y Samardo Robó Caloyaro ese balón De Pau Rivas Caloyaro para Pozas Dentro ya del último minuto De partido Pepe Pozas Encarando a Pau Rivas Caloyaro De nuevo para Pozas Se apoya en el bloque De Juanco Triguero Se mueve para recibir Lo hace por fuera Bacinski Bacinski marcado por Satoranski Sigue Pozas con el balón Se le acaba el tiempo A Pozas se va a levantar Sobre la bocina A Pozas Falta personal De Pau Rivas Habrá tiros libres Para Pepe Pozas Pau Rivas Se tragó esa finta De Pepe Pozas Y cometió la falta Antes del arranque Para luego hacer ese tiro Ahí se traga la finta Con el alto brazo Con la mano derecha Sí, ahí reacciona muy bien Pau Rivas Porque quiere evitar Que el lanzamiento Sea de tres puntos Pau Rivas Pozas con el primero Rivas con el balón El jamaicano El jamaicano que va con el primero Dentro 6-2-6-4 26 segundos 7 décimas Samardo Samuels Con el segundo Dentro también Hay tiempo muerto Que solicita Moncho Fernández Porque su equipo Tiene en su mano La oportunidad Incluso de empatar El partido Está a tiro de tres Ahí están dialogando Resistentes Con el principal En el banquillo de la obra Vamos a escuchar Vamos a escuchar a Moncho Claro Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Regular Regular Foco Ok, regular Foco Corada Y otra vez Con eso Vamos con la mano Y aquí Vamos a hacer Santi Y vamos a hacer Y vamos a hacer No, Santi no Ángelo Y Pepe Y Adam Y van a jugar Y van a jugar Con el pin down Y Juanjo Van con el pin down Para justa Arriba, arriba Arriba Vamos Pintana No, está hablando Que quiere que reciba Adam, Malziski Y en otro lado Jugaban lo que llamamos Pin down Bloqueos indirectos Del cual Llegaron a Pepe Pozas Y en el otro Santi Que le ha dicho Que sale y vuelve otra vez A bloquear Me imagino para que entre dentro Trigueros Y Santi luego se abra Bueno Vamos a ver como Lo ejecuta esto su equipo Mavzinski Será el hombre Que la ponga en juego Desde un costado Para el obra Mavzinski Mano a mano Juanjo Triguero Ahí la tiene ya el polaco En el mano a mano Quería buscar para Pozas Fuerza la acción Adamasinski Se para Tira una finta Aparece Oleson Le pone un tapón Que buena defensa De Brad Doleson Y ahora Dolman Que salva esa pelota Que puede ser prácticamente Medio partido Ahora el Barça Lasa Hay tiempo muerto Que solicita Chaibas Cual 15 segundos Tres décimas Escuchamos al técnico Azulgrana Tomás Tomás Sacas tú ¿Vale? Aquí Ellos cambian todo Y van a defender Con el cinco Al que saca Para saltar Cuidado con este saque ¿Vale? No lo podemos hacer Con bloqueos Hay que hacerlo Con sprint ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces Es Pau Juan Carlos Justin Y Brad ¿Vale? Entonces Quiero dos sprints El primero de Juan Carlos El segundo De Pau Tercero Y Brad ¿Qué te hagas? El sacador Que finta el primero aquí Para que se vea la posición ¿Vale? Haz una finta de pase aquí Para poderle encontrar A Juan Carlos aquí Ojo Trap Abrimos líneas Vamos Ponen en pista a Juan Carlos Estaba recordando Xavi Pascual Cambian todos los bloqueos Obradoiro Y para que no les pase Como ocurrió En el saque de línea de fondo Quiere que trabajen en el sprint Cambio de ritmo Velocidad Hacia el balón Entonces quiere que el que saca Que es Tomas Atolasky Finta hacia el medio campo Para dejar aquí el espacio Y reciba a Juan Carlos Navarro Y luego tenga El bloqueo El bloqueo del espacio Para salir arriba a Duelman Y luego abajo va Juan Carlos Navarro Hemos visto repetido ahí Que defensa le ha hecho Listo en esa última jugada Basincio Ahí la tiene Justin Duelman Falta personal Sobre Justin Duelman Que tendrá dos lanzamientos libres A su disposición Quedan 14 segundos Pero eso no ha cogido el concepto Porque Xavi no quería bloqueos Para que no pasara eso Para que cambiara Ya que se pusiera detrás Se la vira directamente A la esquina contraria Es la quinta falta personal De Juan Cotriguero Benzius Ocupará su lugar El único jugador De momento eliminado Por faltas En el partido El de Gandía Juan José Triguero Duelman convierte el primero Que le sirve para ser el máximo votador Del encuentro Está empatado con 11 Con Jax Santi Justa Y ya está en 12 El talentoso jugador de Cincinnati El talentoso jugador de Cincinnati Bosquetero de Xavier Aquí transforma el segundo Se sienta Justin Esa racha de los encuentros en Euroliga 69 Barça-Lasa Hacemos una pausa Y volvemos con la opinión de uno de los protagonistas del encuentro por parte del FC Barcelona No se vayan Hasta ahora